En el hogar de la actriz y conductora de televisión, Martín Fuentes será el rey en medio de cinco mujercitas y su reina. Hace algunos minutos Jackie Bracamonte se encontraba en labor de parto y había sido Martín Fuentes, su esposo, quien anunciaba que hoy sería el día en el que conocerían, por fin, a sus pequeñas Paula y Emilia. Hace algunos minutos la cuenta oficial de Un Nuevo Día en Instagram confirmó que el nacimiento ya era un hecho. Nacieron las mellizas de la presentadora mexicana Arroba Yaquibreovea a las 9 y 14 de la mañana en un hospital de Miami, Florida. Paula pesó 2,6 kilogramos o 5,7 libras y 47 centímetros 18,5 pulgadas y Emilia pesó 2,9 kilogramos o 6,3 libras y 44,45 centímetros 17,5 pulgadas. Las tres están muy bien de salud. Cámara con flash arroba a hola com. Parece que tanto la madre con las niñas se encuentran en perfecto estado y para esta próxima Navidad en la familia de los Bracamontes Fuentes serán 7,6 mujercitas y Martín, el único hombre del hogar. Gracias por ver el video.